Hola chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer muchas cosas, pero no sabemos lo que hacer. Así que vamos a enseñaros cosas. Tengo mis juguetes para jugar, aunque no se ve bien. Vamos a hacer cosas. ¿Cómo qué? Pues empezar a explicar y ser youtuber y poder hacer grupos de youtuber y poner el nombre y darle muchos likes y dejármelos en todo lo que vais a poner sobre mis vídeos, como se puede llamar el grupo que va a ser de youtube. Si lo hacemos, dejadme en los comentarios y a este reto quiero 100.000 manitas arriba. Si lo superáis, haremos muchas cosas más, un curso de dibujo y muchas cosas más. Vamos a ir al salón y vamos a ir a mi habitación. Les digo unas cositas. Aquí estamos y ahora vamos a ver qué hacemos. ¿Estáis viendo atrás? Podéis verlo. Y os quiero enseñar lo de los bibliais. Aquí está la bibliais. Aquí está la punta. Está tontero. Y pone ¿qué es? Este tipo ataque. Y aquí pone que se llama calzar. Digo ataque. Daily bus de evolución. ¿Lo pone? Y os quiero enseñar mi casita de Bélgica. Cuando fui. Tiene muchas cosas más. Tiene mi tiburón. Tiene mi tiburón. Se pepa la pija. Se pepa la pija. Y el juego. Así lo encuentro. Tiene el código. Aquí está. Aquí está. Ya lo tengo. Y ya está. Y ya está. Me sale muy bien, pero cuando practique y me salga bien, os lo enseñaré en unas cosas. Ya, traemos... Me sale muy bien. Me sale muy bien. Me sale muy bien. Así que dejad muchos likes y si os ha gustado este vídeo, suscribiros y sean de mi grupo. Sobre todo los que nos ven, mis amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!